En las últimas horas, la Cámara de Alcón Santos, ubicada en la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur, captó importantes hechos noticiosos. Jorge Alberto Navas, de 53 años de edad, ingresó a la Sala de Emergencia del Hospital General del Sur, con varias lesiones en su cuerpo. En estos momentos vemos a una persona que viene totalmente herida. Ahí miramos los detalles, la situación de lo que está pasando en estos momentos. Ahí pueden ver, viene golpeado su rostro. ¿Necesita camilla o si va de rueda? ¿Puede caminar él? ¿Puede caminar mi papá? Vamos pues, vamos, tranquilo, ya lo vamos a meter adentro de la emergencia, no se preocupe. Ahí miramos en estos precisos momentos. Traiga algo ahí para que le ayudemos al hermano ahí. Con cuidado mi hermanito, con cuidado. Martín Banegas Flores, de 48 años de edad, ingresó a la Sala de Emergencia del Máximo Centro Hospitalario, con una presunta fractura en su mano, producto de una caída en motocicleta en la colonia Marcelino Champañal. ¿A dónde fue el accidente? No, fue en la casa. ¿En la casa? Pero me dice que fue en motocicleta. Sí, claro, o sea, de que fue en la casa. Yo me monté en la moto y yo pensé que... ¿Pero ya iba arrancando la moto? No, yo pensé que la moto tenía puesta la pata y en eso me quise bajar después y la moto me dio vuelta. Correctamente. ¿A dónde fue? Por no pegarla en la cara, en una columna, yo metí la mano. Ah, metió la mano. Antes iba a pegar con toda la... Sí, iba a pegar en la columna y entonces... Pocas incidencias se dieron en la Sala de Emergencia en las últimas 24 horas. Con cámara del Alcón Santos y para Metro T Noticias y la 107.5 Radio Elección, Neemías, Córdoba.